Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mi Y que me importa lo que hoy viví, si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no, si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino por si lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se viene a ver luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir, de Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos a acabar con París, te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no, si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino por si lo escribió Y ese amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Y estando juntos mi mundo se viene a ver luz Lo mejor de mi vida eres tú Dámame con ganas, no me digas no, no me digas no, no me digas no, no me digas no, no me digas no. Eres tú Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Y estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida haré tú Eres tú Lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú La bomba Lo mejor de mi vida eres tú Dame, dámelo, baby